Mediante las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, se logró captar un accidente de tránsito tipo atropellamiento en el Boulevard del Norte a la altura del río Bermejo, en la ciudad de San Pedro Sula. En el incidente, se observa cómo una motocicleta embiste a una ciudadana. Inmediatamente, se coordinó con la Unidad Médica de Emergencias UME para brindar atención médica a las personas heridas. Nuestro objetivo principal fue asegurar su bienestar y trasladarlos rápidamente a un centro asistencial. Le recordamos a la población seguir las medidas de prevención para evitar accidentes de tránsito. En el Sistema Nacional de Emergencias 911, protegemos tu vida y trabajamos arduamente para garantizar tu seguridad en situaciones de emergencia. Recuerda, estamos aquí para ti las 24 horas del día. El Sistema Nacional de Emergencias